Hola, bienvenidos a la SEC te lleva a la ACC 2021. Os voy a hablar del ensayo Rehab HF trial. Es un ensayo realizado en pacientes mayores con insuficiencia cardíaca aguda que generalmente tienen altas tasas de fragilidad, pobre calidad de vida, retraso en la recuperación y rehospitalizaciones frecuentes. Este tipo de pacientes han tenido ensayos de intervención previamente que han resultado neutros. La disfunción física además no siempre es tratada en las vías clínicas y estos pacientes han sido excluidos previamente de ensayos clínicos. Por lo tanto, la justificación de este estudio es valorar la utilidad de una intervención mediante rehabilitación temprana de transición adaptada y progresiva en pacientes frágiles mayores ingresados por insuficiencia cardíaca aguda que incluya varios aspectos de la función física iniciada durante el ingreso y durante los tres meses posteriores para ver si mejora el estado físico y reduce las rehospitalizaciones. El objetivo primario es la puntuación recogida en una batería corta de rendimiento físico a los tres meses y el secundario la tasa de rehospitalización a los seis meses por cualquier causa. Se trata de un ensayo multicéntrico, aleatorizado, simple ciego y controlado. Los pacientes incluidos tenían que tener estabilidad, consentir su inclusión en el estudio, ser independientes para las actividades básicas de la vida diaria en cuanto a deambulación y ser capaces de andar al menos cuatro metros en el momento de su inclusión. Los criterios de exclusión son haber tenido un infarto de miocardio agudo, ser portador de un dispositivo de asistencia ventricular o estar pendientes de cirugía. Tenía que tener una expectativa de vida mayor de un año y no tener ni demencia ni tener discapacidad debido a un ictus, etcétera, ni insuficiencia cardíaca, ni insuficiencia renal grave con filtrados de menos del 20% o diálisis. Los componentes de los componentes de rehabilitación física que se potenciaron fueron a nivel de la fuerza, consistente en subirse, levantarse de una silla de forma independiente, el equilibrio, ser capaces de mantenerse de pie con los dos pies o con un pie, la resistencia, ser capaces de caminar y la movilidad en forma de velocidad de la marcha. Todo esto medido mediante una serie de niveles de uno hasta cuatro, siendo el cuarto el de más resistencia, el de mayor número de repeticiones o mayor duración o mayor velocidad de la marcha. Y el objetivo de la rehabilitación física era obtener el mayor número de pacientes que pasasen del nivel 1 al nivel más alto, al nivel 4. El diseño del estudio es el que os presento en esta diapositiva en el cual al principio los pacientes se rehabilitaban en el hospital durante los primeros, durante las primeras intervenciones y se iba a la vez empezándoles a enseñar a hacer la rehabilitación y los ejercicios en su casa para pasar después de los tres meses y hasta los seis meses que finalizaba el estudio, hacer los ejercicios supervisados desde el hospital pero ya cada uno en su domicilio. En el grupo control eran pacientes que seguían unas con un tratamiento convencional que podría, que podía incluir la rehabilitación pulmonar o cardíaca si se estimaba conveniente. Se les hacía contacto durante los primeros tres meses cada dos semanas y después, al igual que en el grupo de intervención, el grupo rehabilitación, de los tres meses en adelante con una llamada telefónica mensual. Las características de los pacientes incluidos se resumen en esta tabla en la que vemos que la edad media es de 73 años en el grupo rehabilitación, 72 en el grupo control. Habían estado ingresados por insuficiencia cardíaca el 43% y el 46% y en cada uno de los grupos la incidencia de depresión 17 y 19%, incontinencia urinaria 13 y 15% y pacientes que habían sufrido una caída en los tres meses antes del 16 y 14%. Insuficiencia cardíaca clase funcional de la anija 2 o 3, 76 y 72% y clase 4, 23 y 29%. Con cifras del NT-proBNP altas de 2.500 y 3.600 en ambos grupos. Los resultados del objetivo primario son los que se detallan en esta gráfica en la que se colorea en verde aquellos que alcanzan el nivel 4 en los distintas modalidades que se han ido reforzando que son el equilibrio, la fuerza, la movilidad y la resistencia y vemos como al cabo de las 36 semanas, de las 36 sesiones durante los seis meses, vemos como hay un número creciente de pacientes que llegan al nivel 4 en cada uno de los cuatro, en cada una de las modalidades rehabilitadas. La escala final es mayor en los pacientes en negro, es como están los pacientes en negro, en el histograma negro, están representados los que estaban en el grupo de intervenciones, es decir, en el grupo rehabilitación vemos como a nivel basal y después de tres meses vemos como hay una mejora de 1,5 unidades siendo clínicamente significativos y con significación clínica cambios a partir de 0,5 unidades, de tal manera que estos pacientes mejoran todos esos puntuaciones en cada una de la resistencia, de la movilidad. También se ve cómo mejoran la distancia recorrida en el test de los seis minutos, mejora también en el cuestionario de calidad de vida de Kansas, disminuye la fragilidad y disminuye también la incidencia de depresión. Sin embargo, no hay diferencias en cuanto a la hospitalización por cualquier causa, por insuficiencia cardíaca ni tampoco hay diferencias significativas en la mortalidad. Las conclusiones del estudio son que en una población diversa de pacientes mayores que fueron hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda descompensada, una intervención de rehabilitación temprana de transición adaptada y progresiva que incluía múltiples aspectos de la función física resultó en una mejora en el estado físico que la atención habitual. Esto es todo en cuanto al ensayo Rehab HF Trial y ahora os invito a que sigáis los estudios que nos están presentando en la ACC 2021.